¿Quieren que le levantemos la piñata ya sí o no? ¡Sí! Miren la sorpresa que se viene ¡Pues palla! ¿Un regalo menos? ¡Ey! Se acaba de perder el regalo Hola familia ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más Hoy sí se llegó el día chicos Pues ya vino Miguel con su familia Allá atrás mandamos piñatas mandamos pipotillos Ahí va también Allá van juguetes piñatas ¿Qué más va? Allá van los demás juguetes Mira Ahí van más juguetes ¿Qué onda Callejas? ¿Qué onda? ¿Para ir al super? ¿Simon? Ahora ellos van a pasar a comprar las pizzas y nosotros vamos a ir al super a comprar agua los jugos para las pizzas chicos así que ahorita nos dirigimos hacia el super empezamos a llevar de esos juguetes unos juguetes y otros son como las salbacolas y vienen dos salbacolas y las demás son con la chapa el que más llevamos es que llevamos la coquita para nosotros y aquí ya se estábamos cargando con las pizzas y se va a llamar un tiempo en todo eso pues ya nosotros terminamos de comprar aquí en el super para llevar para el chapa ¡Uy! ¡Qué rápido dieron las pizzas! ¡Qué rápido dieron las pizzas! ¡Qué rápido dieron las pizzas! Ahí está ya el primero de pizzas chicos y vamos a ir a comer caramados ahora ahí están ya los juguetes llevamos los platos y los platos para el pastel porque vamos a pasar comprando pastel también así que ahí se van a acomodar los chicos porque les va a tocar que hay todos apretaditos ahí está Lechini ayudando con todo llegamos aquí a la pastelería Anthony chicos y pues aquí hay variedad de pastel mira ya vienen ya como navideños ya vienen ya como navideños con pinitos con pinitos pero como vamos a un 15 años vamos a llevar eso no hombre vamos a llevar esos ¿cuál le gusta a usted Sonia de esos tres? son de los grandes por eso uno de esos son grandes son grandes como para cuantas personas es ese pastel grande ese es de 30 a 40 máximo es el más grande que nos traen así a la vez máximo 40 se los había podido presentar porque pues andaba de arisco no quería salir yo no quiero salir en el video del Estefan no lo que pasa es que no quiero entrar a OnlyFan yo también me imagino no vas a tener que entrar acuérdate que me van a llevar como 10 mil ahí un solo facturando facturando el muñeco los hombres no lloran los hombres facturan hijo de cuyo ya no movimos todos pero aquí estábamos con Estefan no gracias ahí pues que nos ha venido a apoyar también este ahí él compró lo que es el refrigerio ahí nos ayudó y la verdad que pues se dio es una bendición al poder compartir ya que El Salvador si está bonito mejorado pero igual siempre hay gente que todavía necesita apoyo apoyo económico apoyo moral los niños para que vivieran como lindo te ves Luichini hoy sí hoy sí va yo sé que siempre me veo bonito eso están roteando el pecho es de Pacman 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 yo creí que es jugadito fuya o venimos hacia El Chaparrón esta es carretera que va hacia Los Naranjos vamos a ir por El Canelo porque siempre me dicen Estefan y danos más o menos una ubicación por donde van entonces ahorita vamos por carretera hacia Los Naranjos así que vamos a ir por El Canelo y este aquí van ya los juguetitos aquí vamos bastante apretados aquí va Sonia vamos apretadita sí ricas y apretaditas está calladita se van a volar la casa la muñeca aquí va la cartera así que miren aquí vamos bastante apretadito ya para el chaparrón ya hicimos las compras ya compramos el pastel la pizza y rápido más tardamos ir al super y ya afuera si hay lo bueno que bien rápido la tan si no hay bien rápido las tiene si sólo la metieron a calentar y ya como se siente son ya que vamos a hacer un eventito bueno primera vez con nosotros porque yo también primera vez que lo vamos a hacer como haciendo salir porque vamos a ir a compartir con los niños necesitados y eso nos trae una felicidad nosotros ya que dios nos bendice nosotros también tenemos que bendecir y esperando que el próximo año podamos hacerlo mucho a planearlo así porque esto salió de la nada no si la idea la tuvo mi amiga rosa así que por ella estamos haciendo esto si no es bueno va porque no yo sé que me dijeron varios nombres para la próxima te vamos a ayudar el próximo el próximo año lo vamos a planear bien y vamos a tirar la casa por la ventana así que en esta tarde los niños por lo menos van a estar felices y cabales cierto y bonito los huetes que les llevamos juguetes van a comer que quema pizza piñatas dulces de todo las gaseositas todo eso sí sí ya empezamos a entrar a lo que es el chaparrón así que el chaparrón no podemos brincar en el pastel bastante muy rápido corriendo corriendo se quedó trabado el caminocito hola cómo estás bien cómo te va como vamos lo mejor no hay que echarnos el rollo para que no vayan a hacer lo mismo que vengan a repetir si vieron las pizzas lo que llevamos el caminocito de la salud vamos a repartir leche juguito yogures por eso lo llevamos no hay lágrima Allá está la niña, hola Hola Vaya, ahí están Está bien vestida Puchica Wendy Venga, miren Así que pues nos vamos a bajar Ya hemos llegado Ya vamos a bajar Lo que son las piñatas Vamos a ver ¿Dónde las ponemos? Venita, vamos aquí Vamos a ver Hola, buenas Buenas Aquí nos manda el patrón Y la patrona ¿Qué tal? ¿Qué rato estaban? Ya rato, estamos ahora aquí Es que la calle Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? Bien, bien, ¿todavía te acordás de mí? ¿Cómo que no va? Para que sí, ¿qué tal vas a rentar piñatas? Vas a comer pastel ¿Qué pediste contanos? ¿Qué pediste para Navidad? Una muñeca Y mirar Y ahí te manda Santa un regalo ¿Va a venir Santa? Pues si no saben Va a venir Santa ¿Va a venir Santa? Y le va a traer un regalito a cada uno de ustedes ¿Sí? ¿Va a que usted se portó bien? ¿Va a que le ayuda a su mamá? Va, así que pues Les vamos a dar regalitos Pero ahorita pues vamos a empezar a bajar las cosas ¿Qué dices pues Calleja? ¿Cómo estuvo hoy el camino? Hoy veniste ya de pasajero No manejando Ajá Ajá Es que así es vergón, ¿verdad? Pues sí No, está rico el clima también va Sí, hombre Bien rico está Está haciendo bastante brisas Y pues Y tu outfit Ahí anda ¿De qué? ¿Cuándo vos digas? ¿Cuándo vos digas? Oh, tranquila, tranquila ¿Qué tal? Te veo más niños aquí, niña Stephanie Ah, ¿dónde vas a miar? Mira, aquí hay chile Aquí hay chile que te gusta ¿Qué pasó? ¿Por qué la sacaste, maje? ¿De qué? La pata, la pezuña No, no entiendo Se vio, se vio Callejas ¿Termina de la sacarla? ¿Qué, maje? La tíajita No, no entiendo ¿De qué están hablando? Voy a ver las piñas Que allá Que allá ya casi aterrizaba ¿De este lado están las piñas, pa? Que se me hizo la vuelta Sí, mira Sí, de este lado Eran que estaban las piñas A ver cómo van a estar, pa Pues sí, vamos a ver Según yo había piñas No, creo que van a entrar A ver, cómo No, no sé Creo que las arrancaron ya Pero no sé Vamos a preguntar Vamos a preguntar Así que pues Vamos a esperar Que vayan viniendo los niños Y así como para empezar Oye Tu canción, Chepe Ahí está Y será La última noche Que te quiera Y dice que veo tan culado El cerote Estás a caer callejita Te ibas a echar la La pasión Pues sí, cerote Pues sí, ustedes todos Reviven No, es que aquí abundan Las niñas Mira, ve Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, no, es niña Esto es niña Siete Siete, ocho, nueve niñas Imagínate Ya comienzan a venir Estefany Ya traje aquella Este, la Sonia ha traído ropa Ya la ropa Ya estamos aquí En el chaparrón Y les queríamos Decir ahí Algunas palabras A toda la gente Que vino aquí Estefany Siga Este, si quieres Venganse todos para acá Para que pues O acérquemos Acerquemos Acérquense más para acá La niña, la mamá Ya la niña Venganse Venganse Vengan La más hermosa conmigo Ah, ya Viste Ah, ya Ahí está Ah, ya Miren, ven La más hermosa conmigo Ah, ya La más hermosa conmigo Ah, ya Este evento se está haciendo Gracias a nuestra amiga Rosalba De que ella Ha aportado para darles regalos A todos los niños Y pues también ellos Que se han unido Para el día de ahora Que les vamos a dar refrigerio A cada uno de los niños Su gaseosa Vamos a reventar piñata también Así que pues Gracias a ellos Y a Karen Se está dando Este evento Para el día de ahora Salvador y la Rosaline Para el patrón y la patrona Ajá Sí, porque pues Aquí estamos pues O sea, cuando decimos Rosalba Son los tres Sí Sí, son los tres Y el Miguel también ahí Ajá Que se ha unido El día de ahora Y entonces salió Esto salió así como de provisto ¿Verdad? De la nada De la nada Se dio esto Y pues aquí estamos Haciendo felices A todos los niños Que nos acompañan El día de ahora Nos encontramos aquí En el chaparón ¿Y la otra persona? ¿Quién? La otra muchacha ¿La otra muchacha? ¿La Karen? Ya dije Ah, ¿No dice? Pero se lo decimos otra vez Saluditos ahí para Karen Que se unió de último Muchas gracias A por poco Un poquito más De todo lo que ella traía Ajá Gracias a Miguel Y a la familia Dueñas Bueno, también ellos son dueñas Dueñas dos Entonces A la dueña uno Y dueña dos Entonces Se va a hacer este evento Espero que todos los niños Lo disfruten También ustedes Que son los papás De toda esta ringlera De niños Mira Así que pues Vamos a empezar A reventar la piñata ¿Está bien? ¿Sí? 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 ¿O la quieren de último? ¿O la quieren de último? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quieren primero? ¿Qué quieren primero? La piñata ¿La piñata? ¿La piñata? Cerveza ¡Huella vos! ¡Huella niño! De haber sabido Haber traído Mira Piñata ¿Damos la piñata? ¿Piñata? ¿Sí? ¿Sí? Yo no lo oigo con ganas Ustedes ¿Quieren que le vean La piñata ya ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Huella! Sí No han comido Pero ya van a comer ¡Huella! No es paja Que la mayoría Son niños No te dije ¡Huella! Es que para que veas Que las mujeres Mandamos ¡Huella! ¿Está encargada? ¿Sí? ¡Huella! 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 Pues ahorita Solo vamos a esperar Que graben a Levi Por si se caen ¡Huella! Si no Ahorita les vamos a A buscar Ahí donde podemos Colgar la piñata Y pues Empezamos ¿Verdad? Para mientras Otras pueden jugar Hacer lo que quieran ¡Huella! 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 Ya les vamos a decir Cuando ya estén listas Las piñatas Baja a la iglesia Cantame una Cualquiera Una Aunque sea un pedacito Ya le dio pena Canten No nos va a reventar La piñata Mira Es que ya vamos Mira Un niño Dijimos Este dijo Mira Cállate Este dijo Miren Que saco un palo De escoba Un niño Va a quebrar De la escoba De la mamá No seas mentiroso Eso ya estaba quebrado ¡No! ¡Wendy! Vení No lo voy a quebrar ¿Viste? Lo voy a quebrar ¡Ah! Wendy Dice que es mentira Va que un niño No fue a quebrar De escoba De la mamá ¡Sí! Le fueron a quebrar ¡Ja ja 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 ja! Empieza la piñata Va en una filita Vamos por las más chiquitas Va Vamos por las más chiquitas Va ¡Chiquita! ¡Ven a las más pequeñas! ¡Ven a las más chiquitas! Veníte aquí adelante Aquí adelante ¡Ven! Aquí Y vamos Vamos Va Niño aquí adelante Vamos por los más chiquitos Aquí Vamos adelante ¡Ven! ¡Eso! ¡Eso! Hombre lo ganó Se ganó el niño ¡Vaya tome! ¡Vaya quiero ver! ¡Vaya! ¡Vaya! Aquí se ve ya Usted tiene que descortizar la piñata ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Tiene miedo? ¡Agarra el palo! ¡Tiene miedo! ¡Vamos fin la piñata! ¡Agarra el palo! ¡No tiene miedo el palito! ¡Vaya la otra que sigue! ¡Vaya el que sigue! ¡Vaya el que sigue! ¿Vaya? ¿Qué quiero? ¿Piñata? No ¡Está más que chiquita! ¡Vaya la piñata! ¡Vaya la piñata! Como que está pegando a su mamá ¡Jállestalo! Cuando su mamá le pega así ¿Y usted? ¡Listo desquítasela! ¡Listo desquítala! ¡Qué gato! ¡Listo es lo que le gusta! ¡Akarra el palo! ¡Dale! ¡Vaya el palo! ¡Si hicieran las PRICIAS Aysas! ¡¡No потреб usar las fibras! ¡Dale! ¡Listo es representante! no lo soltes no lo soltes eso abrazalo y enrollalo agarrala rompela agarrala colgate de ella colgate hombre para sacarle los dulces colgate en ella colgate en ella agarrate hombre así los sacas todos eso oye que también comen frijoles de verdad dale hijo de puta ya se esta feeling guindy eso agarre pues ahí sale volando vaya vos querias disfrutar va vaya una querias disfrutar querias disfrutar querias disfrutar dale pues no hombre mira no no ellos querian disfrutar va dale pues con las dos manos con las dos manos mirale mira uyyy 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 topele ya te hay que tener suerte porque me cayo el microfono esta la 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 ay voy cuelgase de ella pues agárrala como que esta enojada ya le arranco un brazo mira no, 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 todavía no se metan no se metan, félix tranquilo no se metan, félix no se metan para acá ahorita para acá bájala tranquilo, tranquilo se colgó, se colgó se colgó se colgó es que no es que como un dulcito tírenle, tírenle, tírenle llueve dulce eso, mira cómo está mira, mira, mira mira, mira dame, calla espérame, espérame, espérame que les estamos dando a los que no han agarrado me lo volvieron me lo volvieron eh, miren ella se va a hacer va a dar problemas de grandes vamos a pasar por la tercera piñata que es la Karen la donó vaya, ahorita van a pasar los niños que no han pasado porque ya es la última piñata va, dale calla yo para calla, dale hoy me voy a enseñar el carcado calla espérame, espérame, espérame uuuh, dale dale, agarrales, las patas, hombre dale, agarrales, la gallita dale, agarrales dale, dame dale, dale dame ya le pegó ya despeñucaron la pobre piñata mira es que uno de los bichos a quien no se metía así a ver se revolcaron todos y se fueron hasta la bolsita de dulce que traigo y ahí en las patas hay todavía mira como es mira como están peleando por las piñatas esta bien se juntó pico y candys a Kevin a ver mira mira es un choc miren 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 hay uno que van a bailar aquí quien es el que baila? yo vamos y la música y la música bailemos bailemos ahorita se va a hacer la repartición de pizza le vamos a ir dando una pizza una soda a cada uno de los niños así que después le damos más y después el pastel otro y allá atrás está levis ayudándonos la soda aquí hay colaboración para todo y después viene una gran sorpresa la bebé porque si hay más pizza no boten el plato porque si hay más pizza les vamos a repetir ok? estamos ya vamos dando tres con estas son cuatro pizzas y ahí está chico vaya todavía falta allá están los padres de familia ya ve ya les dije que se formaron no está bueno está bueno los pichos encasquetados arriba del carro hay que aprovechen es que ahorita ya solo van de dos vamos a topar el niño lo malo es que allí la mamá que va a comer las dos piezas mira ahhh salió bien la mamá o fíjate porque yo soy la mamá ¿de dónde? yo soy la mamá del bebé ahhh ahhh ¿cuál bebé? mire ella si se lo merece porque es famosa ajá es la youtubera famosa mamá caiganle con todo si tienen hijos chinéguenlo para que le den doble para que reciban doble opción ajá ahí presten un cipote ahorita ahhh 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 mirad traía al niño para recibir doble jajaja jajaja ahhh ay está en llamo venga 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 usted tiene un niño en la mente así que dos jajaja dos por uno no importa que hay más venga 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 no se queden sin pizza venga 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 no se queden ków venga 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 cinco pedazos cinco pedazos cinco pedazos venga cinco pedazos venga venga fenga venga cinco platos uno venga cuatro dos venga una dos tres ya no hay mas? no hay mas pizza? si hay mas pizza ya me gustaste ya deje sin comer espere otro niño? falta vos? un plato mas uno mas falta el de levis y el de la wendy dame mas platos quien mas falta? yo aqui? alla atras? ya estan todos? nadie mas? a ver el pastel como va a salir porque si venia espere me voy a ver nooo viene bien hoy vamos el que traia callejas hoy vamos a ver el que traia callejas este si lo venia si ajá ese quien lo traia? este para que vean que buen pastel ah no es que son buenos pasteles que es que es? vienen macizos ay que bueno toma voy a tomar una foto mira eso quiere decir que son buenos los pasteles aguantaron esa calle es cierto porque este lo tenia inclinado si ajá y todavia venia asi si nos crebimos que iban y todo hecho torta pero no me quedo intacto si cuidado me va a arrancar el otro brazo si mira mira no y eso que me pare bien yo porque si me hubiera ido con el estos dos nos vamos pero si me pare bien hasta las rodillas sentí que me tronó nosotras nos hemos quedado aquí porque lo vamos a partir si este pastel es de 50 entonces pues lo vamos a partir aquellos andan ya traiendo a los niños para que poderles empezar a repartir lo que es el pastel vean Estefan y la pastelera hubieras hecho tres y ajá y en los tres medios callate callate estamos en la mera mera hora repartiendo lo que es el pastel gracias miralo ven asi que pues alla va la cola asi que pues aqui nadie se ha quedado sin comer pastel chicos asi que pues ahi vamos entregando va a comer pastel ja 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 mira ven ya quiere mira ven tiene hambre el niño ya tiene hambre el bebe vaya ya sabes había partido pastel tan asi como para bastante agárrenlo mi amor ve un trinche trinche vaya está norteando fuerte va bastante y allá en sonzonate no estaban norteando así hace vino doble trinche mi amor la no pasé aquí la estamos haciendo en bonito los niños no si cuesta no y aquí va a alcanzar para todos porque lo chivo de que con el grande le puede hacer una rueda aquí otra rueda aquí y así miren la sorpresa que se viene pues palla miren tu madre acérrase traído desde el polo norte ahí viene ya como me llamo? no 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 santa vaya como me llamo? su propio nombre es calleja mentira el no se quien es cuidado mi barba ajá me duele va a hacer un regalo menos se acaba de perder el regalo el que se sale la barba de calleja no le van arriba a la santa simón vayas arriba a donde están las las bolsas vayas 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 espero que mis duendes no se hayan confundido verdad y los que no les dé regalos porque se han portado mal ajá 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 nosotros los vamos a comenzar a llamar en orden porque aquí tenemos la lista ahí con la chica WENDY WENDY nos vamos a comenzar a llamar ajá y por favor pase el niño o la niña que sea y le vamos a entregar su respectivo regalo si alguno no está en la lista esperamos que nos alcancen para todo porque recuérdense que al final se puede haber reproducido algún niño más de la puerta por ahí vayas así es de que levi hay uno de niños que come un pescadito para que llegue al niño chiquito ajá si cae unos pescaditos vayas el primero WENDY levi ese es joven jefferson 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 el pescadito jefferson si que es el niño chiquito jefferson va tiene llucita no lo crees agárralo ajá ayúdanle a la mamá va saludle ferson ajá Leticia 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 ay disculpe que es apacho no vos dáselo vaya jojojo usted se ha portado bien niña ajá ay se apacho ajá Mariana si aquí está mi hija Mariana bueno no puede hablar pero ahí no lo recibe la mamá va Alejandra vaya vaya Alejandra yo la mía ah jojojo me reconoce Andrea Andrea si no está Andrea ah pues hablen hablen yo digan yo no los conozco Damaris ahí están ya se sionan eso vaya Selby Selby ¿quién es Selby? no vino no vino ¿vosos? no él es mira este carrito ajá es lo que hay ajá Junior Junior un pescadito seban un pescadito chiquito ah vos sos Junior si un pescadito un pescadito vaya Junior trae su pescadito su carrito pescado ¿quién? Antonio 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 un pescadito 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 a quien eres a quien eres el del niño es que la barba me paga Ashley a una muñequita come a él a él Aileen ¡Vanessa! ¡Feliz Navidad! ¡Mayely! ¡Feliz Navidad Mayely! Se ha portado muy bien. ¡Cómase todas las verduras! ¡Guadalupe! ¡Vaya Guadalupe! ¡No la quede! ¡No se la regalas! ¡Yennifer! 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 ¡Eso! ¡Gladys! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Niños! ¡Va! ¡Ya tuvo! ¡Va! ¡Ahora sí pueden ir si llamo al otro grupo! ¡Va! 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 No, porque vos sos de Santa Clavito. Estás ahí enfrente. Pero vos quieren que se nos den. ¡Feliz Navidad Santa! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Seguimos dando. ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! Igual guguete... Pero si se hace para allá. A los que se me toquen... Vamos a ver. ¡Cámbé! ¡A los que no montan las que se se pueden cambiar! ¡Al que toquen las que se las doy la más feo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parece! ¡Feliz Navidad! Miren aquí estamos dando ya de... ¿Sí? ¿Cómo se siente aquí en el clima... ojo calor porque yo vivo en el polo norte y hace calor en el antártida el polo norte como te pareció es bonito tu primera vez hablando no todos los años lo hago tengo 36 años de hacer lo mismo mi papá fue también santa claus él me lo heredó a mí mi abuelo se lo heredó a mi papá y así y como se espera ya lo voy a heredar a mí a mi hijo así que ando buscando a una pocajonta y que pues sí que me dé la bendición y lo quiero chelito y colo chito no porque es que mi rasgos van a su marcador y era la niña que estaba cortando café salió bien salió bien un poco de descontrol de último y un poquito es que teníamos que haber cerrado y el falso porque no tenemos para todo es que no traíamos para todo y había otro evento más arriba y habían niños que ya traían juguetes aunque nos hicieron la parada ya que nos quedáramos allá y la cosa que tiene que ser uno justo dimos primero en los de la lista y los demás porque pues no le podíamos dar otro niño que andaba en otra fiesta y había recibido sin regalo porque pues ellos nos ayudaron a la lista para que pues ningún niño se quedara sin juguetes así que nos vamos a ir de la donde si la montaña no va mamá mamá vamos a la montaña gracias a levi y a wendy que nos ayudaron así es penosa la wendy qué tal les pareció este evento ya habían hecho un evento aquí así o primera vez primera vez no pues ahí fue gracias a la patrona y de rosalba y salvador porque ellos fueron los que iniciaron y pues ellos se unieron y Roselyn y Karen también porque se unieron si hubiéramos dicho con tiempo creenme que hubiéramos traído mucho más o sea hubiéramos hasta dado para los más niños pero fue un día para otro bien sabes entonces pues ya habían mandado cabal para los que eran y logramos comprar un poquito más para darle a los demás niños porque pues sea si o no pues vienen más niños y pues gracias a dios pues se logró dar todo verdad así que creo yo que nadie se quedó sin juguetes de todos los que estuvieron aquí aunque los quisieran todo salió bien bien ¿Le gustó? si hay una palabra para Rosalba y salvador ustedes ahí le mandamos un saludo ahí a don salvador ahí está y muchas gracias también por todo que él ha hecho gracias salvador y Rosalba y la Roselyn también un saludo un saludo ¿y el de Rocky? Rocky Aventure así que espero que les haya gustado o sea para nosotros es primera vez verdad que hacemos estas cosas pudimos vernos algo así desorganizado pero pues es primera vez que hacemos estos eventos verdad no es como que lo hiciéramos constantes que vaya se va a hacer esto y esto y lo otro verdad si no que todo fue improviso pero se aló bien si para la próxima lo vamos a hacer mejor si para la próxima lo vamos a hacer ya acabar y vamos a cerrar así verdad para que los que estén enjaulados a eso les toque si gracias también a Rocky que gracias a él también hubo refrigerio si gracias a él hubo refrigerio gracias a ustedes por invitarme y gracias por compartir con esta venta muy hermosa la verdad unos niños bien bonitos a mí una niña me hizo llorar ahí en serio tuve que ver la muñequita me impactó mano es que de verdad fíjate que cuando uno le da algo a un niño que en verdad él lo recibe con el gran amor se siente es que una bendición haber conocido esta familia linda y pienso y espero que no sea la primera vez y la última que vengamos acá mano que lo hagamos más formal y más grande va si más grande y más formal si porque como le dije yo pues que acabar traíamos para las personas no podíamos como que dar a las demás gente va pero ya para el próximo año primeramente dios pues vamos a comprar mano no es que unas venían de un par y querían otros par y así es vale ya venían con juguetes mira pero hoy si mira vamos a aprovechar a darle a los mero mero aquí mira los que nos ayudaron bastante estos son los que se quedaron de último si se quedaron de último mire estos bombos aquí para que disfruten los dos ahí con amor en la noche mire viendo las estrellas disfrutan ahí pero uno solo abajo si así que gracias a todos de veras recuerden suscribirse a mi canal de Rocky adventures y recuerden darle like al vídeo y pues encienda la campanita y siempre gracias a Stephanie que yo siempre digo que es mi mamá youtuber entonces ella es la que me ha impulsado me ha ayudado así que gracias Stephanie en serio de todo corazón te quiero mucho a Luisito también y a los hijos de él por eso ella me invita cuando se acuerda pero me invitó ya me hizo chorar así que gracias niña ya sabes gracias porque pues ahí te decidiste venir así que gracias ahí gracias Levi porque nos ayudaste y gracias Wendy gracias Levi con todo verdad bonita pareja así que el próximo año espero ver dos niños ahí gracias Agent media diseñada social muy conectado y al menos la que andaba buscando la muñequita me estaba aquí desde tu muñequita y a mi no минутa le cambiamos a la C Shape tipo de fi diferente gusto a diferentes gustos van a quitar rapunzel miran ike aivedante que estará punzel con la gran trenza mirando a predecir le gustar que le gustó la pizza y la weiter y que los regalos Todos los comieron, mira todos los comieron. Aquí Levi, ya nos están sacando las piñas, gracias Levi, mira. Gracias a la salva que nos dijo, llévense las piñas. Mira, me dijo llévense las piñas, me dijo así. Pero solo una, quedó viva. Esto se puede sembrar. Se puede sembrar para tener... ¿Cómo lo siembro? Demelo. Solo se hace el hueco abajo y ahí se mete. Ahí se mete, pues me lo voy a llevar. Miren, vamos, las piñas ya están buenas para comer. Y estos son de clima fresco, no importa el caliente. Tienen que dejarlo que madure. En el pastelito que ya vamos a llevar aquí a Callejas. Callejas. Es la Rapunzel, ve. Mira. Mira la Rapunzel, ve. Callejas. Voy, voy, voy. Deja que se come Callejas. Por atrás. Ahorita voy, me voy a quitar todo esto. Me voy a quitar todo esto en el plato. Me voy a quitar todo esto para... Allá ponérmelo por favor.